¿Qué tal? Saludos amigos. En las últimas horas hemos conocido una investigación judicial de la Fiscalía del Supremo contra Alvise Pérez por un presunto asunto de corrupción que la verdad huele que apesta. Tiene muy mala pinta para él porque un empresario amigo suyo ha cantado la traviata. Afirma que le aportó 100.000 euros en metálico para sufragar su campaña electoral. Algo que de ser así sería un delito porque atenta contra la ley de financiación de los partidos políticos y podría tener consecuencias muy graves penalmente incluso para el líder de se acabó la fiesta. Esa formación creada, impulsada y liderada por él mismo que irrumpió con fuerza en las últimas elecciones europeas en las que obtuvo, recuerden, tres eurodiputados nada menos. ¿Será la justicia la que determine finalmente si Alvise Pérez comete un delito, si es corrupto o no? Vamos, lo normal y habitual en un estado de derecho. Nadie puede oponerse a que la fiscalía investigue esas presuntas irregularidades y que aclare todo y nadie es sensato. Se le pasaría por la cabeza que existe una cacería contra Alvise. No nos imaginamos, por ejemplo, al ministro de justicia declarando públicamente que esto es una campaña para destruir personalmente a Alvise Pérez y que un juez o un fiscal, en este caso, se prestan a esta cacería. Sería de locos. Bueno, pues eso precisamente es lo que está ocurriendo con el caso Begoña Gómez, que la investigación de un juez por presuntos delitos de corrupción, algo absolutamente normal en un estado de derecho, se pone en tela de juicio desde el propio gobierno, desde la abogacía del estado, desde la fiscalía, desde el partido del gobierno y desde muchos medios afines al propio gobierno. Y todo porque la investigación va dirigida contra la esposa de Pedro Sánchez, el presidente. En otras palabras, si respetamos la investigación contra Alvise, tenemos que respetar la investigación contra Begoña. Las dos se producen dentro del mismo sistema judicial, el español, que ofrece, se lo puedo garantizar, las máximas garantías para que los investigados tengan un trato justo. Desde ese punto de vista, la investigación contra Alvise deja sin argumentos a Pedro Sánchez. No puede atacar al juez peinado y aplaudir al fiscal que acusa al líder de se acabó la fiesta. Es de una incongruencia absoluta. Además, tampoco le viene bien desde el punto de vista político. Esto es importante. Al PSOE le favorece mucho un tercer partido en la derecha que, como el de Alvise, robe votos, en este caso a Vox, y fraccione electoralmente ese espectro político. Por eso Pedro Sánchez se ha encargado de hablar mucho de Alvise, para ponerlo en la palestra, darle publicidad y conseguir ese objetivo. Lo logró, por cierto, en las elecciones europeas y querría, le gustaría replicarlo, en las futuras elecciones generales. Ahora, con esta investigación, el proyecto se acabó la fiesta, se puede tambalear y eso torcería también los planes de Pedro Sánchez.